Para hacer nuestras alcachofas necesitamos cuatro alcachofas, las primeras de la temporada. Mirad qué mágicas, bien prietas y tersas. Vamos a darle escandela y alegría a su cuerpo macarena. Con unos buenos piquillos de lodosa, cuatro dientes de ajo. Todo eso formará un guisote inolvidable y muy sencillo de hacer. Y además tenemos media ocena de huevos de gallina campera. Por aquí tenemos mantequilla, unos 30 gramos, porque la tortilla perfecta hay que hacerla con mantequilla. Esto es así. Perejil y por aquí tenemos unos panes de pita, súper ricos, que vamos a tostar y que nos van a servir de base en el plato. Así que, sin más dilación y también sin más dilatación, vamos al lío. Tenemos calentando las cazuelicas en marcha la de la tortilla muy despacito, porque aún queda bastante. Y esta un poco más fuerte, pero está en vacío. Así que tampoco la tenemos muy fuerte. Y ahora vamos con la limpieza de la alcachofa. Lo primero de todo, para que no se nos oxide, cogemos agua. Ya sé que hay bastantes métodos para evitar la oxidación de la alcachofa. Que si poner perejil, que si poner zumo de limón. Bueno, hay muchísimos métodos, pero también os digo una cosa. Simplemente poniendo un platito que encaje bien, lo tenemos listo. Porque si no hay oxígeno, no hay oxidación. Así que, si las alcachofas quedan completamente sumergidas, no os preocupéis, que no se van a oxidar, aunque no tengan ni perejil ni limón. Esto es así. Vamos a ello. Para limpiar la alcachofa, quitamos las primeras... No está de más recordar, ¿no? Es el único tostón, quizá, el limpiar la alcachofa. Y ya sabéis que algunas veces hemos utilizado el otro método, el método inverso, que es cocerla en sucio. Y una vez que ya te evitas el problema de la oxidación, lo que haces es limpiarla tranquilamente. Incluso puedes aprovechar estas partecitas de aquí, que son perfectamente comestibles, también te lo digo. Yo cuando estoy limpiando alcachofas en casa y queda un trocito de estos que ya amarillean, va para adentro. Ahora no lo voy a hacer porque me gusta mucho. Me pondré a salivar y luego ya no podré articular palabras. Así que voy a aguantarme, pero que sepáis que eso se puede emplear perfectamente en crudo en una ensalada. Muy bien, por aquí partimos de la parte de arriba del rabito y vamos bajando. Vale. Retiramos las partes verdes. Verde y duro hay que eliminarlo porque amarga y aparte es muy fibroso. Entonces esas partes hay que eliminarlas. Mirad. Intentamos quitar alguna más. Tiene que haber aquí amarillito. Bueno, son las primeras de la temporada, entonces les cuesta un poquito más, pero no pasa nada. Cuando llegamos a esta parte veis que ya amarillea todo. Hacemos lo siguiente. Cortamos por acá y tenemos nuestra primera alcachofa. Las vamos a cocinar cortadas, pero si las corto, más fácil que se oxide. Así que las cortaré justo antes de meterlas a la cazuela. Ponemos por aquí, ponemos el platico y así quedan perfectamente enterradas por ahí. ¿Que podía haber cogido un plato más pequeñito? Pues también es verdad, porque si no quedan sumergidas completamente, la hemos liado parda. Así que dadme otro intento por aquí. Con esto perfecto. Muy bien. Esto por aquí y ahora sí. Perfectamente sumergido. Conseguido a la segunda, amigos. Muy bien. Y seguimos limpiando. Que sí, que es muy escandaloso limpiar la alcachofa. Que generas mucho, pero es que creo que es uno de los vegetales más maravillosos que hay. Si no te gusta la alcachofa, tienes un problema, porque es súper versátil. Puedes hacerla frita, puedes hacerla a la plancha, puedes hacerla hervida, puedes comértela incluso cruda, cortadita, fina como un carpaccio. O en chips, puedes cortarla finita también, pero en vez de comértela cruda, puedes meterla con aceite de oliva virgen extra a freír un poquito hasta que queden, pues eso, extra crujientes. Es decir, que da mucho, mucho juego y combina a las mil maravillas. El único problema que quizá tenga es que todo lo que toca se convierte en dulce. Entonces, con el vino, por ejemplo, hay un problema de maridaje. Siempre te dicen la alcachofa, combina mucho mejor con cerveza, que tiene un puntito amargo, que con vino, que entonces endulza el vino. Pero vamos, salvo eso, todos son ventajas, que para mí tampoco es un problema. Así que dejadme un momentito, que me quedo aquí limpiando alcachofas, que es una tarea que diría que es incluso hasta relajante. Y volvemos cocinándolas, que va a ser de una forma súper sencilla y súper sanota, casi sin aceite. Madre mía, qué pecera más bonita, llena de alcachofas. Y fijaos que con mi método, eso sí, he tenido que volver a cambiar de plato porque el cuenco no cumplía su función. Pero he cambiado de plato para que se queden completamente sumergidas, tal que así. Y fijaos que las alcachofas están incolumes. Muy bien, vamos a ello. Lo que hacemos ahora es escurrirlas. Y ahora sí que hay que ser rápido porque cada minuto cuenta. Cogemos las alcachofas, las abrimos. Si tuviesen un poquito de pelos por aquí, que lo tienen, los retiramos. No cuesta nada. Estos pelillos que hay aquí amargan bastante. Son una cosa que no es nada agradable al paladar. Así que merece la pena molestarse un momentito y quitar esos pelillos. ¿Vale? Pelillos a la mar. Muy bien. Pero si los tienen, hay que quitarlos. Mira, esta tiene muchos menos. Tal que así los podemos dejar. Miráis, cada alcachofa es un mundo. Abres, comprueba si tiene pelos y en el caso de que los tenga, esa pelusilla, insisto, amarga muchísimo. La retiramos. Y ahora vamos a cocinar las alcachofas. Alcachofas. Lo dicho, podríamos cocerlas simplemente, podríamos freírlas, podríamos asarlas, incluso en el microondas. Y estarían maravillosamente bien. Pero lo que vamos a hacer es hacerlas en una cazuela, en dos cocciones. La misma cazuela va a servir para hacerlas un poco al vapor. Lo que solemos hacer, tapándolas. Podemos echar un poquito de agua y ayudarnos con agua. Y si hace falta, así lo haremos. Pero, bueno, la alcachofa tiene bastante agua, así que creo que no hará falta. En el caso de que cuando queráis sacarlas veis que están un poquito duras, pues en ese caso, y solo en ese caso, podéis añadir un poquito de agua, tapar y lo tenemos listo. Alcachofas sin pelo, listas. Cogemos, destapamos y vamos al lío. Subimos el fuego a tope de una olla que ya está precalentada. Esto por aquí. Muy bien. Ponemos aceite de oliva virgen extra y así ya las estamos protegiendo bastante. Muy bien. Porque el aceite también hace de antioxidante, hace una película protectora que evita la oxidación de la alcachofa. Además, también hay que decir una cosa. El que no se oxide la alcachofa es importante sobre todo por estética. Os aseguro que el sabor no cambia en absoluto. Lo que pasa es que una alcachofa toda oxidada, toda negra, pues no es bonita. Pero ni se os ocurra, porque una alcachofa se os oxide, tirarla, porque os garantizo que el sabor va a ser perfectamente el mismo. Por no decir exactamente el mismo, ¿eh? Muy bien. Como una manzana. Se oxida. Está fea. Está mala. No, en absoluto, de verdad. Es únicamente estética. Muy bien. Por acá. Limpiamos tabla. Y seguimos. Tengo cuatro dientecitos de ajo. Pocas combinaciones tan infalibles como alcachofa y ajo. De hecho, no sé cocinarla una sin la otra, a menos que las haga para mi madre, que no le gusta el ajo, como he comentado, y en infinidad de ocasiones. No pasa nada, mamá. Ya te llevaré otro día, pero estas las guardo para el equipo. Ponemos por aquí los cuatro dientecitos de ajo cortados por la mitad y es importante que los ajos también se cocinen. Van a estar, como mínimo, igual de buenas que las alcachofas. Así que, para adentro. Muy bien. Intentamos menear la cazuela tal que así y dejamos que todo se vaya cocinando. Y aquí tenemos otra de las claves de la receta. Pimientos del piquillo buenos. ¿Cómo se diferencian los buenos? Por si alguna vez lo he dicho, pero no habéis estado atentos o no habéis visto el programa, os lo recuerdo. Son pimientos que tienen como una especie de gelatina alrededor. Tienen también briznas negras de la piel requemadilla y eso significa que han sido lavados a mano, perdón, pelados a mano y no lavados a máquina. Porque los que no son tan buenos lo que hacen es meterlos en una centrifugadora con agua y entonces se quedan como una especie de pimiento del piquillo de cera, digno del Museo de Cera de Madrid. Son como de plastiquete, no tienen ni de lejos la textura ni el sabor y son una cosa que, bueno, con mucha ayuda puedes convertir en algo bueno. Estos te los podrías comer así mismamente, tal cual. Y lo que voy a hacer es relajarme, madre mía que bien huelen, y cortarlos así, en tiritas irregulares y rústicas, con las manitas. Maraña de piquillos en tiras cortados a mano. Cuidado que aquí va a salir una evaporada importante, Sergio. ¡Guau! Espectacular. Fijaos, las alcachofas están por algunas partes doradas y por otras blanquitas, pero ya están cocinadas. Así que ponemos los piquillos, removemos ligeramente y dejamos que todo esto se vaya confitando. Los piquillos además tienen la propiedad de que el líquido que tocan, líquido que convierte en una especie de pilpil. Estos piquillos, quiero decir, los que están limpios a mano, porque esa gelatina que los rodea convierte en gelatina también el aceite o las salsas. Así que vamos a poner un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra para convertirlo, pues eso, en un pilpil de piquillos. Ponemos la sal, que no la habíamos puesto a las alcachofas, y lo tenemos. Dejamos ahí al chup chup. Seguimos. Atención. Vamos a coger también, por aquí, tenemos un buen taco de mantequilla, con el que vamos a dorar un poco de pan de pita. Tenemos un pan de pita aquí maravilloso, versión finita, que ya sabéis que hay muchas versiones, tal que así. Vamos a cortarlo por la mitad. Muy bien. Y vamos a ponerlo a dorar, con mantequilla, para que se tueste. Seguimos adelante. Esto va a ser la base del plato, como una tostada, pero una pita. Y por aquí tenemos una sartén pequeñita y antiadherente. Vamos allá. Vamos a intentar hacer la tortilla francesa perfecta una vez más. Esa que en la escuela de hostelería era, vamos, como ciencia ficción. Con el paso de los años, y dado que ceno tortilla francesa como cuatro días a la semana, porque me vuelve loco comerlas y también hacerlas, pues vas cogiendo práctica. Lo he comentado en alguna ocasión que otra. Teníamos un profesor que las hacía espectaculares. Eran unas tortillas francesas perfectas, canónicas, y que más o menos se podrían definir como una burrata de huevo. Es decir, una fina capa de huevo, blanquito, nunca tostado, sino blanquito, que contiene una especie de crema de huevo hilado, que sería como la burrata, exactamente igual. Una capita de mozzarella contiene ahí esta achatela de queso. Pues esto sería lo mismo. Forma de hacerla. Lo primero de todo, los huevos tienen que estar muy bien batidos. Vamos, tienes que tener una sartén en buen estado antiadherente, eso sí que es para mí imprescindible, yo no soy tan bueno como para hacerlas sin antiadherente. Pero José Antonio, que era el profesor que teníamos por aquel entonces en la escuela de hostelería, conseguía hacerlas en sartenes que estaban hechas polvo. Y el tío no se le pegaban, yo alucinaba, vamos, en colores. Y eso al primer mes de entrar en la escuela. Para nosotros era auténtica ciencia ficción. Un orofebre, de las tortillas y de otras cosas, que tenía muy buena mano. Por aquí, sartén bien caliente. Y vamos a enmantequillar, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque es una tortilla francesa. Y como es una tortilla francesa, la vamos a hacer con mantequilla. ¿Se puede hacer con aceite? Sí. Pero hay que reconocer que en esta ocasión queda mejor con, lo que os digo, con mantequilla. Ponemos los dos huevos y también es importante regular la medida de la sartén respecto a la cantidad de huevo que pones. Y ahora damos unos meneitos tal que así. Y ya bajamos el fuego. Fijaos, ya tenemos la textura de la tortilla perfecta. ¿Veis? Sería como el interior de la burrata. He bajado el fuego y si no, pues levantar la sarténcita y tener lo mismo. Y ahora, con la espátula, es decir, nos hacen falta elementos. Una sartén en muy buen estado. Por otra parte, dos huevos. También necesitamos los palillos y una lengua pastelera. Con esto es con lo que, para mí, pues más o menos te puedes apañar bien. Los asiáticos lo hacen solo con los palillos y es un auténtico alucine, pero a mí no me da tanto de sí. Y ahora, vamos a llevar la sarténcita con golpecitos tal que así y vamos a llevar la tortilla para acá. Fijaos, se trata de que esto no tenga pliegue. Así que tenemos que camuflarlo. Envolvemos por acá. ¿Veis? Este cierrecito de aquí. Muy bien. Sellamos y como todavía queda un poquito de huevo sobrante, espero que no se note el pliegue. Y damos la vuelta. Uno, dos y tres. Ahí lo tenemos. Cuando ya tenemos esto así, volvemos a llevarla al mismo sitio. Perfecto. Tenemos el fuego al mínimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esperar a que cuaje. Dejamos al uno y lo tenemos todo en marcha. Nuestra tortilla culante, nuestros panes de pita tostándose y si os asomáis por aquí, ¡madre mía! Un spa de piquillos, de ajo y de alcachofas. ¿Es para flipar o no? Menuda maravilla de guisito. Le vamos a poner perejil picado. Vamos a darle unas vueltecitas y fijaos qué auténtico escándalo de alcachofa, piquillos, ajo y aceite de oliva. Tremendo. Vamos a coger nuestro pan tostado, nuestra pita tostada y la vamos a poner en la base del plato. Por aquí. Además, encima vamos a poner la tortillita. Vamos a abrirla un poco para que veáis lo que hay ahí dentro. Lo que os decía. Es como una burrata. Mirad, mirad. ¡Qué maravilla de huevo cremosito! Pues eso. Una burrata de huevo. Y nos va a servir además esta apertura para que las alcachofas y los piquillos penetren dentro. ¡Cubrimos! Con gracia y con salero. Con el guisito mágico que nos hemos currado. Tal que así. Madre mía. Menudo escándalo. Y bueno, por el que dirán, aunque no le hace falta, le ponemos unos perejilitos. Unos brotecitos de perejil para rematar la jugada. Precio de coste de esta receta, ridículo. Disfrute máximo. Tortilla extra jugosa con alcachofas y piquillos. Con esta tortilla me hubiesen dado un 10.